Pero ¿quién puede ser la boda que está enamorada de Armando? ¿Quién es la tonta que se atreve a escribirle carticas de amor a mi novio? ¿Quién? No sé, Marce, pero Armando se veía muy contentico con ese diario en sus manos. Yo creo que te lo van a quitar. ¡Estás loca, Patricia! Armando es mío y nadie me lo quita. Voy a averiguar quién es la fulanita esa y apenas sepa me va a oír. ¿Vas a ver quién es Marce?